Hola, bienvenidos a Gavisa Relaxing. Hoy les vamos a presentar las características de un niño de tres años que ya está en etapa inicial. Comencemos. Estos niños tienen todos sus dientes de leche. Es súper importante, a partir de esta edad, seguir manteniendo su higiene bucal. Saben su nombre, edad, sexo. Si ustedes se lo preguntan, ellos van a responder con claridad. Siguen pequeñas instrucciones como, ve al baño y lávate las manos. Disfrutan de armar rompecabezas de dos a tres piezas. Les encanta pasar tiempo allí. Bueno, experimentan una gran variedad de emociones. Es un mar de emociones entre el llanto, la risa. Esta es la etapa en la que ellos empiezan el desapego de los padres. Esta es la etapa donde ellos tienen que controlar sus efínteres, avisar que van al baño. Desarrollan movimientos musculares más grandes, como la motricidad gruesa. Es aquí donde ustedes los verán con mayor facilidad correr, trepan, saltan, pedalean, patean, se agachan. Ustedes verán que son muchos más ágiles a hacer este tipo de movimientos. Les encanta jugar pelota. Acá desarrollan más coordinación de músculos pequeños. La motricidad fina. La motricidad fina es donde ellos copian un círculo, usan los cubiertos con facilidad, voltear las páginas de un libro, armar una torre de seis bloques, sostener los lápices con el pulgar y dedo índice. Tus hijos de tres años no tardarán a prender y quitar, ponerse los zapatos, los calcetines o el abrigo. Puede que incluso le divierta subir y bajar la cremallera y no tarden a hacerlo el solito. Anímale a que siga progresando, pues le va a dar mucha seguridad, por ejemplo, estar en la escuela. Las emociones están a la orden del día, no tanto como en la etapa anterior, pero sí que siguen siendo un punto a destacar. La ventaja es que ahora empiezan a ser capaces de poner nombre a esas emociones. ¿Se siente enfadado y por qué? Más en detalle diremos que el cerebro de un niño de tres años es capaz de guardar, recordar y organizar información relevante. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal y darle like. Comenta en qué etapa se encuentra tu niño en este instante.